¡Ey! ¡Qué plato chavales! ¡Aquí hacen este video de Pinturillo con Flex y con Michael Antigo! ¡Hola! ¡Flex, Dali y Miquelex! ¡Hola chicos! ¡Ahora! ¡Uh! ¿Qué ha pintado a Zenit? Sí, sí, sí. ¡Esperad que no sé muy bien cómo dibujar esto y estoy pensando! ¡Tamal! ¡Es un tamal! ¡No se vale googlearlo! ¿Googlearlo? ¡No! ¡Para nada! ¡Yo no he googleado! ¡Tulmón! ¡Tulmón! ¡Tranquias! 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 ¡Eso mismo! ¡Son branquias! ¡Tranquias! ¡Cómo se llama esa? ¡Tranquias! ¡No, no, no, no! ¡Tranquias! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquias! 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 ¡Tranquias, no! ¡No están tráqueas! ¡Tranquias! ¡Tranquias! ¡No, Mike! ¡Mira, te lo escribo, te lo escribo! ¡Tranquias! ¡Que se lo había puesto bien! ¿Cómo, cómo lo he puesto? ¡Trascas! ¡Me cago en las trascas! ¡Se escapó una S! ¡Me asusté mucho porque puse traque y nada por abajo! ¡Tranquias! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Uy! ¡Está difícil esto, eh! ¡Piensa en Mikelex! ¡O sea, dame pistas! ¡No, no, no! ¡No hagáis trampas! ¡Pistas subliminales! Lo voy a hacer muy fácil. Va a ser en un paisaje... ¡Es abstracto! ¡Que no es abstracto! ¡Ni es abstracto! ¡Es abstracto! ¡Esto es un árbol, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Hasta ahí llegaba! ¡Pues yo pensaba que era un dibujo! ¡Entonces aquí! ¡Listo! ¡Ahí está su dibujo! ¡Hermoso, increíble! ¡Es perfecto! ¡Lo sé! ¡Paisajes con G o con J! ¡Con Y! ¡No es un paisaje! ¡Está lloviendo! ¡Es la palabra, Mike! ¡Aaah! ¡Gracias, Mike! ¡Gracias, Mike! ¡Gota, lluvia! ¿Qué es? ¡Lo habías dicho antes! ¡Está cerca, está cerca! ¿Cerca de qué? ¡Torneado! ¡Llover! ¿Qué es llover? ¡Llover, llover, llover! ¡No vale un punto! Un punto, Bobal. Así poco a poco se construye un imperio, ¿eh? De uno en uno, ¿no? No sé. Elige una fácil para nosotros, Mike. No somos muy pros en esto. ¡Yo dibujo genial! ¡Me la he jugado! ¡Eso tiene muchas letras, eh! ¡Es difícil! ¡Eso tiene muchas letras! ¡No debe ni saber lo que es! ¡Que no, que no, que no! ¡He reportado también! ¿Qué es? ¿Qué es como un rius? No podéis, yo me tengo que reportar a mí mismo. ¡Ya está! Engañar sistema. A ver, es un animal. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Qué?! ¡Ostras! ¡La sincronización de Mikelex! ¡¿Qué es esto?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A que está muy bien hecho! Mira, ahora te voy a dar la pista definitiva. ¡Club, club, 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 club! ¡Y aquí puede tener agua! ¡Se que es, se que es! ¡Pero no sé cómo se llama! ¡No sé cómo se llama! ¡No sé cómo se llama! ¡Que sí, porque en buscando a Nemo, en buscando a Nemo hay un bicho de estos que los lleva aquí en la boquita. ¡¿Cómo se llama?! ¡Un punto! ¡Pelicano justiciero! ¡Pum! ¡Cinco puntos de Mike! 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 ¡Qué rápido! ¡Cuánto fue! ¡Cómo haces eso, desgraciado! ¡Vale, me toca a mi! ¡Uy! ¡Vale, voy! ¡Ya sé cuál es el esquí! ¡Este va a ser muy fácil! ¡Hombre, claro que sabes cuál es! ¡Lo has elegido tú! ¡No, sí! Pero ya sé que habían tres opciones. Mira, esto es muy fácil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Es un círculo! ¡No, no parece un círculo! ¡No, la verdad! ¡Es que soy un poquito manco! ¡Ven esto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Creo que eran así! ¡Es que no me acuerdo cómo eran! ¡Oh! ¡Ya sé lo que es! ¡Es un ventilador! ¡No! ¡No! ¡Es un ventilador! ¡Es una flor! ¡No! 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 ¡Esto es una... ¡Esto es una mano! ¡Las manos no agarran los ventiladores! Yo creo que no es una buena idea meter el dedo ahí, ¿eh? ¡Las manos agarran los ventiladores! ¡Y esto gira! ¡Y gira! ¡Y sigue girando! ¡Es una spine! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Gracias Mike! ¡Gracias Mike! ¡Gracias Mike! ¡Pero que no se escribe! ¡Gracias Mike! ¡Pero que esto quería que estaba en español! ¡Gracias Mike! ¡Flex! ¡Todos los premios son por tu culpa, ¿eh? ¡Lo sé! ¡Gracias Mike! ¡Pues haz nomás para mí! ¡Aaah! ¡No me lo puedo creer lo que me ha tocado! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué te ha tocado? ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Vale, vale! ¡Prencia! ¿Qué te ha tocado? ¡No! ¡No lo voy a decir! ¡Y estoy pescado! ¡Ehhh! ¡Si me das más de 5, acepto! ¡Espérate! ¿Cómo se hace a Flex? ¡Parece! ¡Parece un cuerno! ¡Uy va! ¡Casi que hace el turno! ¿Cómo se dibuja Flex? ¡Ehhh! ¡Tienes que dibujarme a mí y luego pintarlo azul! ¡Jajaja! ¡Lo intenté! 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 ¡Que es una palabra muy larga! ¡Y el dibujo es muy lento! ¡Que no vale! ¡Esto es Flex, ¿vale? ¡FLEX es muy! ¡No, no es Flex! ¡Flex es muy! ¡Flex es muy! ¡Flex! ¡Sie! ¡Flex! ¡Sie! ¡Lo sabía! ¡Es que yo conozco a Flex como no se conoce ni el mismo! No, está genial Orejón gordo Es perfecto Es algo que deberías de saber Pero que yo no le veo la forma a eso Parece que tengo un bigote Yo siempre digo que Flex es Como los tío Pero no te lo digas Como de Dios Que tonto es Si se lo he dicho Pero es que eso no tiene nada que ver conmigo No No es flexible ¿Estáis listos? Estamos listos Esto es Tengo un problema Porque eso es agua pero esto es cielo Entonces como distinguís el cielo en agua Bueno, uno es el océano profundo Y otro es el cielo Vale Pues aquí voy a dibujar Un coso O una cosa Nunca sabréis Ballena Submarinista No, no Es el coso Y el coso Es 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 Sí, sí, sí Pues eso es Puede ¿Cómo? ¿Tú puedes? ¿Las mentes del T.W.P. se alinean? No No, déjenlo Ahí está, ahí está Sumergirse A ver, es una cualidad No una, no una acción Voy a poner kawaii A ver si lo entiendes mejor Así Lo sabía pero me puse muy nervioso Y no podía escribir ¿Cómo se escribe? Una pista Pues es kawaii Estrolino Suuuu Marino Merrrr Merrrr Teo, no me has dado ni cinco puntos Que asco la has gato Pero si tu culpa podría ser Me lo dicho Vale, esto es muy fácil Esto es muy fácil A ver Perro Vale, esta tengo que dibujar con unos colores Vale Es que la vaina de vinagre Es Trolino Es Trolino Es muy kawaii, ¿vale? Sí, es Trolino Vinagrito ¿Te imaginas que es vinagre? No, es milagro No, no, no es vinagre porque está muy feliz Míralo Está como Alalala, que feliz soy Da igual, pero el vinagre corre por sus venas Es verdad A Trolino hay algo que le encanta Y él le encanta muchísimo El chocolate A Trolino le encanta algo muchísimo Mike Crack No sé por qué no lo dibujé desde un principio Le gusta el diamantito No, que eso es lo que te gusta a ti Eso le encanta ¿Qué le gusta? Pues se llama Trolino y le encanta El langostino Este es Va a ser Trolino Porque es muy kawaii Esto es de gente kawaii Lo hace la gente kawaii Que se cuida A ver Entonces, este es alguien kawaii Entonces Una persona kawaii Claro Una persona kawaii En invierno Pues es Peludita Está Pues Eso no tiene que ver Que sí Sí, porque hay que tener la piel más gruesa para soportar el frío Oso Pero que eso no era Pero que eso no era Que no era Yo en ese principio he dicho algo del pelo Pero que mal lo explicaste Yo pensé que era un hombre de las nieves o algo Yo también pensé que era un oso Pero si es kawaii Trolino Pero dijiste que se le crecía pelo en el invierno A todos nos crece pelo en el invierno No A ver Su bandera Su bandera Es así, ¿vale? Es un país Colombia Y un nuevo rojo Suele ser a la bandera Que no sé ni qué país es Dibuja bien la bandera Este es Willyrex Sí, es Willyrex Joder Es que todo el mundo no sabía que era una estrella, tío Cuando luego hubieseis Un rojo y una estrella Pero he dicho que era Willyrex Ya con eso No No, y me llegaste al final Por la ronda patética del gato Por cuatro puntos Por cuatro puntos Pero esta es la primera vez que ganas Bueno, chicos Es que así de tiempo no grabo Con el dibujo Eso Ahora Hago un trueno No, no Vale, ya tienes que despedir este video con un dibujo Increíble ¡10.000 likes ahora mismo! ¡Rayos! ¡Adiós!